La Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de COIN y la Mutua MC Especialista en Riesgos Laborales han firmado un acuerdo para ofrecer orientación e información a los miembros asociados que lo requieran. Nos vamos a quedar con información y a través de esa información ya pueden tomar contacto, que hay delegados de MC tanto a nivel provincial como a nivel local, y se pueden informar de todos los servicios que tienen y las formas de adherirse a esos mismos servicios. A través de este convenio, AJEP ejercerá de plataforma para sus asociados para que puedan informarse de cualquier cuestión sobre riesgos laborales, así como de las actividades que realiza la Mutua. Intentar colaborar con la Asociación en políticas activas de asesoramiento, información, ayuda en general, sobre todo en temas de zona social, charlas formativas, temas de asentismo, sinestralidad tan importante en el día de hoy, temas de prevención, no desde el punto de vista del servicio de prevención, sino más bien de actividades que realizamos desde el punto de vista de prevención en cuota, sin cargo para los asociados, y de alguna manera estar un poco a la necesidad puntual que la asociación tenga y que el colectivo de empresarios en la localidad necesite. ¡Gracias!